Hola, buenas, aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Starfield. Chicos, seguimos donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Estamos aquí con Survilina, acabamos de terminar la misión de el primero de los comandos de Freestar y ahora nos toca continuar con esta historia. Yo creo que ya va a ser el final, el desenlace, las últimas conversaciones para terminar toda esta historia de facción y ya podremos continuar con otras cosas. Ya veremos qué vamos haciendo, pero desde luego ya se nos han liberado todas las misiones de facción. Hemos hecho la de Freestar, las colonias unidas y la de los piratas de la flota carmesí. Así que bueno, ya podemos centrarnos en la historia o en misiones secundarias, cosas que tenemos pendientes por ahí. Vamos a darle caña, chicos, y disfrutad del vídeo. Bueno, los podemos ir viendo a la vez que... Lo voy guardando, ¿no? Mira, un disruptor extra, eso está muy bien. Lo que no teníamos. Madre mía, gente. Vale. El inventario está guay. Mochilas. Nada interesante. He visto ahí traje del primero, gente. Puede ser. ¿Qué pedra tienes? ¿Qué pedra tienes? Maelstrom, fuera. Mini ametralladora, me la quedo. Rattler, dos, fuera. Pacifier, me la quedo. Aunque creo que es lo mismo que ya tengo. Esto lleva 11 milímetros y esto es lo que tengo yo, super pro. Aún así está guay. Sidestar, fuera. Soldador de arco, fuera. Esto, creo que tengo otra. No lo estoy seguro. Mira, esta está guapísima. Beowulf refinado, fuera. Coachman, fuera. Y ya no tiene dinero. Y así me he llevado 5.000 pavos calentitos. Hola, amigos. Tendría que contar con esta tipa, en teoría, ¿no? Para las cosas que tengo que hacer. Lo que pasa es que no cuento con ella para nada. Lo que sería bien en el juego es que te permitiese venir aquí, hablar con ella y decir, oye, mira, que aquí hay una historia y tienes que venir a ayudarme. ¿No? Esto no sé si lo quiero, ¿no? Creo que no. No tengo nada que valga menos de... 1.000 pavos. Hola, niños. ¿Todo bien? Enfréntate a Ronjope. Bueno, ya que hemos venido aquí... Necesitáis plomo, ¿no? Vale. Pues conseguís lo que necesitáis. Esto son cosas que voy haciendo fuera de cámara, gente. Lo de los suministros esos. Esto es muy generoso. Te lo has ganado, Virgit. Teníamos unas cuotas muy ambiciosas. Solo habría... Y las has cumplido todas. Bueno, no es que haya sido fácil, pero tiramos del carro todos juntos y lo conseguimos. Te dejaré compartir las buenas nuevas cuando quieras y como quieras. Gracias. De veras. Va de buenazo el tío. A ver, vamos a plantarle cara. ¿Necesitas algo más, subcomandante? Es un placer volver a verte. Acabo de recibir un informe del Mariscal sobre tus progresos. Dice que tenías una buena pista sobre los mercenarios que me robaron la nave. Confío en que traigas buenas noticias. Siento interrumpirle, señor Hope, pero tenemos que hablar. Claro. ¿Qué has descubierto? ¿No sabe usted nada sobre la contratación del primero? Creo que Paxton Hull le ha implicado en una conspiración contra el colectivo Freestyle. ¿El mismo Paxton Hull? No le conozco. Y no tengo ni la más mínima idea de qué gana acusándome a mí. Sé que contrató al primero para apoderarse de unas granjas. Esa rata traidora se quedó con la tábula. Supongo que así pretende vengarse del Consejo de Gobernadores por lo que pasó durante la guerra. No me lo esperaba, subcomando. Está claro que tienes un gran futuro. ¿Qué ocurre aquí? ¿De qué va esto, señor Hope? Nada que te incumba, Birgit. De hecho, ¿por qué no haces el favor de retirarte? Prefiero quedarme y escuchar esta conversación. Supongo que tendrá usted una buena excusa. Claro, por supuesto. Si me dejas explicártelo, verás que sí. La competencia nos estaba comiendo el terreno. ¡A pasos agigantados! Necesitábamos soluciones. Hace unos años empecé a diversificar. Empezamos a investigar químicos, combustibles... Esa clase de cosas. Creamos un abono experimental que fracasó estrepitosamente. Acabó con cosechas enteras. Justo cuando iba a darlo por perdido, descubrimos algo que le dio la vuelta a todo. Resulta que el abono estaba transformando la tierra y multiplicando por diez sus minerales. Continúe. Donamos el abono a algunas fincas y dejamos que los agricultores trabajaran la tierra. Llegado el momento, despejábamos la granja y llevábamos maquinaria con la que cosechar la tierra rica en minerales. El menor coste de la mano de obra y de los materiales fue muy rentable. Les engañó para que envenenaran sus tierras y sacar tajada de ello. Básicamente. Llevo un negocio y no me puedo permitir gastarme ni un crédito más del mínimamente necesario, Cout. Ha destruido vidas para sacar beneficios. Mira, te voy a ser sincero. El sustento de la trabajadora gente de esta ciudad depende de mí. Y no puedo defraudarles reduciendo costes. ¡Puedo salvar sus trabajos! No me puedo creer lo que oigo. ¿Cómo ha podido hacer algo tan... despreciable? Ni una palabra más, Birgit. Puedo arrebatarte tu trabajo y mucho más. Luego hablamos de esto. Pero ya se ha descubierto el pastel. Te doy mi palabra de que cancelaré la operación. Y devolveré las tierras a sus legítimos propietarios. Y los que murieron a manos de sus matones, ¿qué pasa con ellos? Tienes razón. Por supuesto. Algo hay que hacer. Prepararé un fondo para ocuparme de los gastos funerarios y cuidar de los familiares afectados. Lo haremos como debe ser. Tienes mi palabra. No me parece suficiente. Tienes razón. Hay que compensar a las familias por todas las molestias. Quizá valga con un descuento en su próxima compra a Hope Tech. ¿Un cupón? Este tipo es un carador. Una vez solucionado ese tema, hablemos de ti. Como miembro del Consejo de Gobernadores, puedo concederte una... No, no, no. Este día hay que hundirle. Y naturalmente, amo. Entiendo su posición. Pero tengo que hacer mi trabajo. Ahora lo miro, Jaime Carden. ¿Quieres dejar a esa gente sin trabajo y hacer que sus familias sufran? No quiero que nadie sufra. Quiero justicia. No eche de la culpa... No me eche la culpa de esto, Hope. No me importa que haya daños con la tele si con esto recibe su merecido. Como usted hizo sufrir a esos agricultores. Pero a una mayor escala. No quiero que nadie sufra. Quiero justicia. No me eche la culpa de esto, Hope. Me temo que no haya alternativa. El pasado no puede cambiar. Pero el futuro está en tus manos, Subcomando. Si me entregas, esta compañía se derrumbará. Me voy a explicar con claridad. No te dejaré poner en peligro mi reputación. Y si para eso has de sufrir un desafortunado accidente a manos de mi personal de seguridad... Que así sea. Yo soy alguien. Tú no eres nadie. Insinúa que va a atacar a alguien que está con los comandos de Freestar. Cuidado. No parece que vaya de faror. Me la su... Nada. Si no se entrega por las buenas, lo hará por las malas. Acabas de amenazar a un miembro del Consejo de Gobernadores. Con mi autoridad, te relego de tu rango. Y te declaro criminal. ¡Guardias! Gente, la he liado, ¿no? D marriage. ¿Suscríbete al canal? Pues.. 血, el rey es muy listo. Habla con Brigitte Le importaba la gente que le era leal pero nadie más Entonces así es como debes recortarle Eso no justifica sus actos Yo no quería matarle Tendrá que haber un lugar teniente Aquí hay mucha gente inteligente y trabajadora Nos las apañaréis ¿Qué te parece mi resolución? A ver, yo a este tío no me venía a liar nada Hola, subcomando Uy, se lía gente ¿Qué se sabe de la fábrica de becas? ¿Se escondían allí los mercenarios? Era su guarida pero me he ocupado Tenía razón en cuanto al dinero, era su base Teniendo en cuenta que estás aquí mismo Supongo que no te causaron muchos problemas ¿Has descubierto por qué el primero quería las granjas? El... Ron Hope contrató al primero para conseguir tierras de cultivo ¿Cómo? Ron Hope ¿De verdad te sorprende? Todo el mundo dice que Hope haría lo que fuera para conseguir sus metas Está en el puñetero consejo, Emma Puede hacer que las leyes favorezcan sus intereses comerciales Sí, es conocido por cuidar de su gente Pero, ¿de verdad crees que le importan unos pobres granjeros de montar a Luna? ¿Howbe explicó sus razones? Dio a las granjas un fertilizante experimental que aumentó la mineralización del suelo Pero que acabó con los cultivos Eso me suena de algo Me suena una iniciativa de Hope Tech para ayudar a los granjeros Pensaba que era una táctica para mejorar su imagen Pero ahora parece algo más turbio Por favor, dime que tienes alguna prueba Aquí tienes tu prueba Esto es lo que le ordenó Hope a Paxton Hull Vale, vamos a ver qué es esto Interesante Sí, no le deja en buen lugar Echaste esto en cara a Hope Esperaba que se entregase por las buenas Pero no quiero rendirse sin luchar El orgullo fue su perdición, entonces ¡Qué desastre! Esto va a sacudir al colectivo Freestar de arriba a abajo Si la gente no puede confiar en sus líderes Reinará la anarquía Ten un poco de fe, Daniel Que no somos las colonias unidas Una sola manzana podrida no echará a perder al resto Para ti es fácil decirlo No eres la Mariscal Aún Que tú no vas a vivir para siempre, abuelete Ya que estás aquí Tenemos que ocuparnos de un último asunto Emma ¿Haces los honores? Será un placer, Mariscal Cuando te uniste a nosotros Te dije que te someteríamos a un proceso de evaluación Solo queda una cosa que hacer Una simple pregunta ¿Crees que puedes llevar la placa de comando de Freestar de pleno derecho? Sería un honor Bien El deber y el honor son la columna vertebral de los comandos Mariscal, apruebo el ascenso de rango De subcomando a comando Gracias, comando Wilcox Como subcomando has mostrado un coraje digno de muy pocos Una intrépida tenacidad Y una gran preocupación por la seguridad de nuestros ciudadanos Por la autoridad que me ha concedido el Consejo de Gobernadores Te asciendo al rango de comando Aquí tienes tu placa Llévala con orgullo Pero no olvides la solemne responsabilidad que representa Enhorabuena Te lo mereces sin duda Muchas gracias por tener fe en mí Has demostrado que no era infundada Un aplauso para el nuevo fichaje Bravo, bravo Chicos, misión de facción completada Como ya eres comando de Freestar de pleno derecho Has recibido tu propia nave de clase Star Eagle No deberías abonar tasas de registro Star Eagle El martillo y la justicia Eh, eh, ¿qué le pasa en la cabeza? ¿Qué le pasa en la cabeza? Puede que lleve razón Diego Monroe a tu servicio Bueno, en teoría Eh, buenas Lo has cogido con ganas, eh Te has abonado al panel de misiones de comando ¿Por qué? Los nuevos no suelen mostrar tanto interés Quiero subir de rango Mira, lo sé por experiencia Si quieres un ascenso Con el panel de misiones no lo conseguirás Que es de agradecer, no me malinterpretes Pero las asignaciones más importantes se entregan en persona Tienes mucha más ambición de la que yo he tenido jamás Para que lo sepas Las publicaciones del panel eran cosa de un servidor Y hemos tenido suerte Algunas de tus misiones parecen estar relacionadas Una titiritera llamada Townie Adams estaba manejando los hilos Ha salido de su escondijo gracias a ti Y como tú ya has hecho todo el trabajo sucio Te mereces el honor de ocuparte de ella para siempre Me apunto entonces Muy bien No estarás sola Así que pertrechate bien Te desearía suerte Pero me temo que la suerte es irrelevante aquí Qué guapo esto, ¿no? Vuelve a estar patrullando Me alegro que... Sin creerme que Annie atrapara a un ladrón, de verdad Te ayudo en algo Hay muchos pares en la ciudad Todos garitos de lujo Bueno, excepto a... Buenas Gente, quiero ver el traje Me han dado esto Just y fier Qué cosa más fea Aunque tiene nombre Es un arma con nombre A ver, trajes Traje espacial de comando Qué cosa más fea, chaval Mochila de comando Y... Casco de comando Vaya mandanga más fea, gente Atuendos, ¿qué me han dado? Ropa cómoda de colono Bah Ah, esta es la ropa que llevaba la... Que nos hemos cargado La del Ron Hope Equipo de duelista de comando 5% la velocidad de recarga Y bueno, gente Pues nada, hasta aquí Lo dejamos ya Espero que os haya gustado el vídeo Si es así como siempre Ya sabéis Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chao Chau 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 Chau